Buen día, mucho gusto saludarla. Gracias, gracias. ¿Qué sintió ayer? Mira, primero sentí como que teníamos a full la resistencia. Y creo que la indignación del pueblo, que este Congreso, decimos siempre que los desaparecidos, los torturados, los que fueron presos políticos, no son de las madres, los familiares, son del pueblo. Y cada día lo comprobamos más y ayer realmente fue una expresión de indignación de todo el pueblo y creo que marca un nuevo día hoy. ¿Pensó que 30 años después volverían a decir nunca más? Eso es lo que no creímos. Nosotros creímos que con 40 años de lucha en la Plaza de Mayo y de resistencia del pueblo, que esto iba para adelante en cuanto a nada de impunidad y a nunca más. Y ahora vemos que volvemos para atrás con funcionarios que día a día tienen expresiones que en el caso de la Corte es un fallo obsceno y moral totalmente, violando pactos internacionales, leyes, la Constitución argentina. Además, en lo humano y en lo político, realmente un gran retroceso. Querer tapar, querer perdonar crímenes de leyes a la humanidad, crímenes que ofenden a la humanidad, crímenes que fueron para eliminar una población, un sector tan importante de juventud y que fue apañado también hasta por la Iglesia Católica, por una parte de la Iglesia Católica, que es esta, que no me representa. Todo es un conjunto de... No podemos pensar que es ingenuo y de casualidad, de ninguna manera. Que la Corte ahora se expirió, se volvió atrás en expresiones, pero que realmente el fallo ese es un fallo que es fuera de toda lógica y de toda expresión de lo que es la verdadera legalidad. Y bueno, esto es lo que vivimos y pedimos que renuncien y si no renuncian, pediremos el juicio político. Porque esto realmente no puede seguir una Corte con estos personajes, de ninguna manera. ¿Le sorprendió la decisión de Hilton de la Nascó? Digo, que fue de alguna manera defensora también de los derechos humanos. Yo tengo una visión totalmente distinta. Sí, totalmente. Además, lo preocupante para mí como mujer es que después de ver esta ley no aceptarla, ella ahora se da vuelta y termina haciendo este fallo. Me parece que, bueno, es expresar de que entonces de acá en más que ella pide una prórroga para jubilarse. ¿Qué jueza va a ser? ¿Qué confianza le vamos a tener cuando ella hizo un trueque para seguir, para que no la jubilen? Entonces, a mí te digo, como mujer me avergüenza porque, bueno, la única mujer en la Corte nos representaba en este tema de, ¿viste, siempre la... bueno, el género, ¿no? Y que ahora estamos despertando y que la mujer ahora se visibiliza como hasta ahora ha costado tanto. Entonces, por eso me causó muy, muy, muy mala impresión y me indignó mucho. ¿Usted cree también que hay una responsabilidad política por sobre esto? Mira, hasta ahora la actitud del gobierno, del Estado, a través de representantes que tuvieron expresiones, bueno, si cambiamos la fecha del horror, si 30.000 lo son, si, bueno, si hubo una guerra de dos demonios, si acá hubo una guerra sucia, todo venía, ¿viste, escalonado? Acá hubo un ejército de ocupación de su propio pueblo que arrasó con todos los derechos del pueblo, todos los derechos humanos y humanitarios, y entonces esto viene emparentado con una campaña para desprestigiar a los organismos de derechos humanos y desvirtuar lo que fue el terrorismo Estado. No exigeno esto. En ese sentido, usted también ha pedido la renuncia del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudia Abruz. Sí, sí, desde antes de ayer y todos estos días que ver la cara de Abruz hablando de legalidad cuando se violaron derechos humanos fundamentales, a mí realmente desde ese momento pensé que no puede seguir siendo un Secretario de Derechos Humanos. Nora, ¿pensó encontrar una plaza repleta como la de ayer? No, no, no. La plaza con mucha gente, bueno, varias veces tuvimos, además la última de las mujeres fue también una expresión muy importante, pero no como fue ayer, ayer llegó un momento que no se podía ir ni para atrás ni para adelante, era una cosa de más familia, familia, familia. Una plaza vigente que fue con un ánimo totalmente pacífico, pero de conciencia política y civil total. No vuelve esta gente atrás, esta gente después de haber estado en la plaza, no vuelve atrás sobre sus pensamientos. Qué imagen tan impactante, yo lo decía esta mañana para los que tenemos menor edad y que nacimos después de lo que fue el terrorismo de Estado, ver una imagen con tantos pañuelos blancos en alto lo que ha impactado a la vista de los que estuvieron allí y ni hablar para los que no estuvieron. Sí, no, fue, te digo, impactante para todos, yo también, además de subir al escenario y verlo desde arriba, eso, fue realmente impresionante, pero además sentirlo, porque una cosa es verlo y otra es sentirlo, sentir el abrazo de la gente, sentir el acompañamiento y sentir que fuimos entendidas después de años y años de estar en esta plaza y ver que se ha sumado tanta gente, así que bueno, es un día especial, ya no volverá a ser lo mismo este pueblo, porque se afianzó el sentimiento y la, y esa actitud, además lo digo, política, pero política sin partidismo, ayer no había diferencias de partidos, de color, de raza, nada, de religión, todos éramos uno solo para gritar el nunca más y para mostrar el daño que quisieron hacer, pero que todos respondimos de esa manera, en la calle. Ustedes están escuchando a la señora Nola Cortiñas, quien es una de las miembros o las referentes de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, ¿cómo tomó la decisión de los diputados y los senadores obviamente de tratar esta limitación al 2x1? Muy bien, primera vez que sentimos que el Congreso es nuestro, han escuchado todo lo del clamor de años y años y en este momento pusieron sus sentidos, pusieron su oído y pusieron también un entendimiento de que esto, nosotros este momento lo tenemos con un seguimiento de saber que los legisladores que votamos que estuvieron a favor del pueblo. A pesar de que la doctora Carrió fue dura en algunos argumentos que brindó. Pero bueno, la doctora Carrió tiene su personalidad. No comparte usted. No, yo, viste, alguna vez las madres la apoyamos en actitudes de ella y todo, pero bueno, después como en realidad la mayoría no hacemos partidismo político, entonces, bueno, seguimos siempre de cerca, pero no queremos intervenir. ¿Cómo toma la decisión de que Bede Bonafini no fuera a la plaza? Bueno, también tiene su personalidad y tiene su modo de pensar y entonces nosotros hace 32 años que estamos separadas en los grupos y cada uno y cada organismo es independiente del otro, si podemos vamos todos juntos y después hay una independencia entre los organismos. Adentro de los organismos ahora con los años quizá no hubo tanta independencia de todos los integrantes, pero bueno, han pasado 40 años y las madres estamos llegando a los 90, todas, algunas pasan los 90 y son sin parar, sin parar, sin bajar los brazos, entonces, bueno, hay decisiones y variaciones también en las actitudes. Hace usted muy gentil por habernos atendido y agradecerle en nombre de todos por tantos años de lucha, señora. Bueno, muchas gracias, un abrazo para todos ustedes. Que tenga usted buenos días. Hasta pronto. Adiós.